La fracción parlamentaria electa del PRD descartó interponer denuncias por peculado o malversación de recursos en contra del actual gobernador Gavino Cue Monteagudo. El gobernador del estado Gavino Cue Monteagudo inauguró el Archivo Histórico del Estado de Oaxaca, obra que contó con una inversión de 400 millones de pesos. Cuatro de los cinco diputados que resultaron electos por el Partido Acción Nacional en el pasado proceso electoral se registraron esta mañana de manera oficial como integrantes de la 63ª legislatura. El presidente municipal Javier Villacaña Jiménez y el presidente electo de Oaxaca de Juárez José Antonio Hernández Fraguas instalaron la Comisión Municipal de Entrega-Recepción. Integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas de Oaxaca denunciaron por fraude la caja de ahorros OFIP por no devolverle su dinero a una asocia de San Francisco de Lixlahuaca.